Saludos amigos, muy buenas noches, hoy es martes 18 de septiembre del año 2012, es el día 262 del año faltando 104 días para el 2013, repetimos día 262 del año faltando 104 días para el 2013, yo soy Javier Ferreira y esto es Costa Verde 81 que la llega gracias a repuestos Franklin Refrigeración donde usted puede encontrar todo tipo de repuestos para estufas, neveras, lavadoras, microondas, para todo y además usted puede encontrar los estrodomésticos allá mismo, está ubicado en la calle Tor Vigilio García en esta ciudad de Río San Juan, también la tienda El Baratillazo R&R, la más económica de la Costa Norte en la Padre Villini 78 con los mejores precios siempre, pase por ahí, también el restaurante El Carretón con la mejor comida rápida, tacos, burritos, quesadillas, llaroas también hot dog, hamburgues, ahora estamos estrenando el nuevo té, muy bueno por cierto, así que pase por el Carretón en la calle Mella, esquina 16 de agosto con las mejores atenciones y para sacarse seguro y confiable Banca AC que se ha ubicado en la calle Duarte, esquina Padre Villini, super comado Juan en la San Juan de Río San Juan con super ofertas en todas sus mercancías al por mayor y detalle y recuerde que aceptamos todas las tarjetas Visa, en especial la solidaridad con los mejores precios, para vestir a la moda en verano y siempre, tienda Trevo en la calle 30 de marzo para vestir a la moda, tanto para damas, caballeros y niños en la tienda Trevo en la calle 30 de marzo y para comprar el solar cerca de la costa, al lado de la playa, Cabo del Carmen, en Villas Cabo del Carmen con el Dr. Juli Acosta en su oficina en la calle Duarte Muro 15, casi esquina 30 de marzo, Cabo del Carmen con el Dr. Juli Acosta y Conta en el Servicio Internet, el internet más rápido y el más cómodo y el más barato así que pase por Conta en el Servicio que además hacemos servicios jurídicos, pago de impuestos en condenados todo tipo de trabajos de contabilidad, además hacemos trabajos para la universidad y también escolar pase por ahí, licor está, una vía en la calle Duarte frente al Hotel Río San Juan pase, mejor ambiente, tranquilo, con la mejor música y la bebida a precio popular licor está, una vía en la calle Duarte, agencia de cambios en Visión de Río San Juan señores, ahí usted puede encontrar todo lo que usted necesita para cambiar su dólar también cheques en dólares y en pesos, así que ya ustedes lo saben agencia de cambio, Arbelo Cambio, bienes raíces, ya pasen por ahí Funerales San Rafael para despedir a sus familiares estamos en la calle Floriana Acosta esta ciudad de Río San Juan, Monticelular Service con los mejores servicios la mejor seguridad que usted puede encontrar en celulares, desbloqueo 100% garantizado no tiene que ir a Santiago ni a Santo Domingo para poder hacer sus desbloqueos y la venta de los mejores celulares estas son las personas que hacen posible que este subprograma Costa Verde 81 pues llegue a todos ustedes nuestro primer comentario de esta noche se lo vamos a dedicar al Ayuntamiento Municipal de Río San Juan que si se ha descuidado con relación a las aguas residuales de nuestro municipio en la calle Duarte, en el Badrín de la Duarte como todos lo conocemos ahí se hace una acumulación de aguas negras, que eso es penoso ya los residentes por ahí no encuentran que hacer nos dijeron que el otro día fue un personal del Ayuntamiento hizo una bajaradita y como quiera continuó el problema hoy pasamos por ahí y eso era insoportable en Manolo no sé qué van a hacer para resolver ese problema además en la misma calle Duarte esquina Luperón hay otro foco de contaminación de aguas residuales un hoyo que hay ahí que es muy penoso yo creo que tanto el Ayuntamiento como la República deben darle vigencia a esto ya que han dado un brote de enfermedades a nivel nacional por ende, unos operativos que se hicieron hace ya dos semanas por parte de salud pública pero queremos que este problema se resuelva lo más pronto posible otro problemita que va cargado para el Ayuntamiento Municipal de Río San Juan y también para la Junta de Vecinos de esa localidad de Arroyo Grande ya saben que la política es lo más sucio que existe pues en el 2010 tanto el Partido de la Reyes Dominicana como el PRD desempeñaron en hacer hacer así con tenis pues se fueron iniciados en ese periodo y no fueron terminados una parte sí, otra parte no y eso está completamente perdido los que hicieron quedaron mal construidos y los que no hicieron que faltaron mal empañantados está perdido completamente residentes me dijeron que le hicieron un llamado al Ayuntamiento me pregunté por la Junta de Vecinos de allá me dicen que no están conformadas que es un lío que lamentablemente si no hay unidad en esa comunidad de Arroyo Grande es imposible que hagan ese tipo de trabajos lo primero que tienen que hacer es unificarse como Junta de Vecinos e ir a hacer el planteamiento al Ayuntamiento y así le dar apoyo porque entiendo que las comunidades también deben de trabajar por su propio beneficio eso es más realidad en relación a que siempre estamos chequeando las aceras y los contenidos que no estén llenos de basuras ni de aguas ni de todo tipo de cosas que estén alusivas a lo que se llama la contaminación pues hoy cuando pasamos por allá y vimos que limpiaron unas aceras que estaban completamente llenas de hierbas y de lodos de basura ya fueron limpiadas ahora lo que tenemos que esperar es que le den el mantenimiento requerido porque en realidad eso es lo que necesitamos para darle mantenimiento a todo lo que existe en nuestro municipio de Río San Juan y que bueno que acudan a nuestro llamado porque queremos una comunidad mejor ya vi que eso está limpio esperemos que continúen y que pongan zapacones el ayuntamiento que se pongan eso pero en las averías de Inapa en la calle en ella en la calle 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 pues eso era insoportable ya picaron en cuatro puntos repararon las averías pero ahora solo estamos esperando que arreglen esas picaderas que hicieron es un problema fundamental han tenido buen conflicto tanto el ayuntamiento como el presidente de Inapa porque no quieren que dañen las calles y algunas veces me incomodo porque cuando vino la instalación de supuesta fibra óptica en la calle Capotillo en la prolongación Capotillo fue un desastre total cortaron tubos que dañen las calles y eso quedó completamente pésimo algo muy penoso si lo que queremos es que vuelvan otra vez a poner eso como estaba así que esas averías esos hoyos están muy feos si siguen saliendo si siguen saliendo averías van a quedar las calles otra vez completamente destruidas otro comentario es con relación a la guagua que vino desde Malagash España una inversión grande para traerle aquí por señalar de aduanas fue supuestamente una donación de ese ayuntamiento de Malagash para parte de los ayuntamientos del país de la República Dominicana fueron unas contas nuevas se me dio la cantidad que fueron distribuidas en algunos ayuntamientos del país pues a San Juan le tocó uno porque tenía unos recursos para poderla sacar el baño pues nada va a tener casi un año ahí en el sector de Antalucía el lado del repuesto de nuestro hermano Arturito ya va a tener casi un año esta guagua pudriéndose parte de una pieza se la han encontrado lo han mandado a comprar se la han puesto y se ha vuelto a dañar entonces eso es lo que ha generado un problema yo creo que con el dinero que se ha gastado en esa guagua se pudo haber comprado otra y el problema de transporte con relación a los estudiantes que era para eso los estudiantes universitarios ese problema se había resuelto el problema es que tener un problemón con esa guagua que se está pudriendo en allá al lado del repuesto de Alturito es penoso lamentablemente esto es Costa Verde 81 con Javier Ferreira en este martes 18 de septiembre del año 2012 nuestro comentario con relación pues algunas cosas más que que han pasado aquí en nuestro municipio de San Juan el pasado jueves se fueron los series 81 el equipo de Sopor compuesto por el dirigente y cronista deportivo de ese municipio de San Juan Luis Hernández fueron junto a él Alfonso Fernández conocido como Alfonso Marte también Wilson de Salas Julia Martínez Román Duarte Gogui Freddy de Sena Félix Ortega y una madrina que dejó junto con ellos eso es está celebrando en Corella los rio sanjuaneros ausentes allá da pena que es bueno de ir a compartir es un plan excepcional pero aquí el rio sanjuanero ausente en verdad se ha perdido completamente se ha perdido completamente ya no hay nadie quien lo celebre ya no aparece quien siga vamos a afincar esto no hay una asociación mejor dicho es penoso porque el ranchito que es un campo es un campo y da pena que tenga su asociación y que cada año sea un boom esa celebración de los ranchiteros ausentes hemos participado y eso ha sido completamente increíble que por cierto este año este año vamos para allá con Dios mediante y aquí en rio sanjuanero da pena una comunidad vamos a decir grande muchos rio sanjuaneros en otras playas extranjeras fuera del país en diferentes lugares del mundo fuera del pueblo a nivel nacional en Santiago en Puerto Plata en muchísimos puntos del país en Bávaro en el este y en muchísimos lugares entonces no podamos hacer una asociación que se cree un fondo especial que cada año cada persona cada rio sanjuanero presente y ausente se comprometa a dar una cuota mensual yo creo que se puede dar dependiendo desde como usted tenga su entrada a sus bolsillos puede hacer ese aporte puede hacer ese aporte porque en realidad señores se cayó el rio sanjuanero ausente aquí en rio sanjuanero es muy penoso y que lástima que las autoridades de aquí y las personas de aquí hayamos dejado caer eso es muy penoso esperemos que que surjan nuevas ideas y que en verdad el rio sanjuanero ausente el rio sanjuanero presente que se focalice en hacer una asociación y que mensualmente se ponga una cuota para anual hacer esa celebración como lo hacen los franciteros como lo hacen otros en Cabrera como lo hacen en diferentes lugares que es una fiesta que es a todo dar aquí lamentablemente estamos para atrás como el cangrejo esperemos que se rescate estos rios sanjuaneros las autoridades bravas como vacas conmigo con relación a la reportaje de la Runa Grirí pero la verdad hay que decirla y se dijo en el momento que se tenía que decir y seguiremos con la lucha hasta que esos rocos contaminantes que sus alrededores de la Laguna Grirí sean eliminados cuando esas personas sean reubicadas a donde van y esas promesas sean cumplidas y esos apartamentos se los den a las personas que tienen en realidad que dárselo así que esperamos eso ya para finalizar en relación dije que no iba a hablar iba a decir absolutamente nada sobre sobre el torneo de baloncesto que se está celebrando en el Deportivo de Río San Juan vamos a decir algo vamos a hablar algo y es que este fin de semana Acapulco pues logró tres victorias consecutivas logrando clasificar y sentarse le ganó a la gallera un juego espectacular donde se empató en el último cuarto Chicho faltaba un segundo sacando la bola cuando tiró encontró pues un foul y de los dos tiros libres solamente el primero lo falló después el segundo dio sin bueno creo que fueron cuatro picazos que dio en el aro y cayó y eso se vino abajo ahí se empató 82 82 después en tiempo extra comenzaron los ánimos y la gallera perdió 98 90 tiempo extra que estaban peleando por cierto por la clasificación ellos dos si la gallera ganaba se sentaba y si Acapulco ganaba se sentaba como hizo y se sentó pues nada entonces Acapulco ya está sentado este próximo fin de semana la gallera ya se sentó la gallera con 5-4 el centro con con 4-5 pues así terminó la regular y Buenos Aires quedó descalificado con 3-6 pintaban que iban a acabar pero nada se quedaron así que Acapulco se sentado con 6 nuevos sanados y 3 perdidos el centro y la gallera se disputarán este fin de semana la semifinal a ver quién va a jugar con Acapulco ustedes saben que el año pasado pasó lo mismo Acapulco se sentó la gallera y el centro discutieron el centro pasó y Acapulco derrotó siendo campeón dos años consecutivos vamos a ver este año que sucede con estos dos equipos la gallera o el centro a ver si van a jugar con Acapulco cuál de los dos pues Cristian uno de los jugadores estelares de la gallera se anunció el sábado no jugó el domingo dijo que no voy a jugar más con ese equipo pero vamos a indagar más con relación a eso por eso no pudimos entrevistarlo así que ya ustedes saben nada de este próximo fin de semana vamos a estar por allá a ver quién va a ganar de la gallera o el centro para disputarse en la final con el equipo de Acapulco con Nicolás Bam Bam y John que son los tres estelares del equipo de Acapulco yo soy Javier Ferreira y recuerde que este programa le llega gracias a Repuestos Franklin Refrigeración El Baradillazo R&R Restaurante El Carretón Alvelo Cambios Bienes Raíces Banca AC Super Colmado Juan Tienda Trevo Cabo del Carmen Conductor Chuli Acosta Conten el Servicio Internet y Corestot Una Vía Agencia de Cambios Emisiones Río San Juan Funeraria San Rafael y Monti Celular Service Pasen todos Muy buenas noches en este martes 18 de septiembre del año 2012 Dios les bendiga